hola qué tal cómo estáis bueno espero que bien y muchos de vosotros tenéis windows 7 y queréis pasar a windows 10 para eso os bajáis el media creation tool vale que es esto de aquí pero es os da error vale vamos a intentar solucionar no os prometo nada porque windows 7 pues ya quedan las antípodas pero a ver lo primero al media creation tool clic derecho mostrar más opciones y propiedades vale aquí si os aparece que está bloqueado lo tenéis que desbloquear a mí no me sale porque me lo he bajado yo pero puede que a vosotros nos salga que está bloqueado pues lo desbloqueáis aplicar y aceptar y ahora clic derecho y ejecutar como administrador siempre vale si os sigue sin funcionar vamos a lo que dice windows sobre el easy fix que es el easy fix es algo que que solucionaba la incompatibilidad de media creation tool con windows 7 vale pero que nos dice windows las urgencias y se han interrumpido pum ya está no tiene más su lugar puedes aclarar a windows 10 y obtener solucionadores de problemas integrados básicamente te dice que si tienes windows 7 que te que te fastidian y selecciona inicio para el control solución de problemas y sigue las instrucciones para el tipo de solución de problema que quieres hacer y ahí está ahí te quedas tú vale los de windows 7 no sé si esto funcionará lo probáis pero si no todavía hay alguna web que es esta de aquí vale que puedes descargar el easy fix pues vamos a hacerlo nos lo bajamos no lo admiso de text white se llama la web vale os lo dejaré en la descripción y si no pues bueno te subáis solución puntocom y si fix es white vale esto aquí lo ponéis y os debería de llevar a la misma página que yo eso es hasta aquí bueno esto es no lo hace si fix by microsoft clicas ahí y ya te bajas el easy fix de esta página no sé de dónde lo he sacado pero bueno lo dejaré en la descripción y ya está es la que veis aquí vale tampoco vale y ya que nos hemos bajado el easy fix vale aparte de eso install easy fix nos dice así que le damos clic es un archivo ejecutar los tipos pueden contener virus u otros códigos maliciosos esto ya debería de como es entrar en tu valoración si descargarlo o no yo lo voy a hacer porque es me lo he visto y pues hay mucha gente que lo descarga y es que es la única web que lo tiene vale así que le damos a aceptar y y si fix solución fácil aceptar lo instalamos bueno vamos a hacer lo siguiente es muy fácil no es aplicable la versión de su sistema vale es que sólo sirve para windows 7 yo tengo windows 11 así que bueno lo instalaríais y una vez instalado es que bajarte ahora este pack te lo bajas te lo instalas también reinicias tu sistema y ya está disfrútalo dice ahora ya puedes pasar de windows 7 a windows 10 pues tenéis que hacer esto bajaros estos dos programas primero list instalas el easy fix después te bajas esto lo instalas y ya pruebas a ver si te funciona el media creation tool este de aquí vale y esto es todo pues muchas gracias por el vídeo ya lo siento windows 7 es que ya es antiguo ya como para dar una solución exacta así que nada dar a like coméntame y nos vemos en la siguiente adiós